Aunque la discusión se ha centrado en la fecha y en quien convoca, hay un tema muy interesante de la ya prácticamente aprobada ley de revocación de mandato, que van a incluir a los gobernadores. Imaginemos por ejemplo que esta ley ya existía en tiempos de Javier Duarte en Veracruz, de Kiko Vega en Baja California o en los tiempos del Bronco en Nuevo León. O sea, se organizan ciudadanos, juntan firmas y votan para sacar al mandatario que la esté regando gacho. ¿Cómo no van a querer la revocación del mandato? Si es una práctica fundamental de la democracia, si el pueblo pone y el pueblo quita. Es más, aunque es complejo, si existiera la posibilidad de extender a presidentes municipales, ¿cuántos dolores de cabeza no le errorían a los ciudadanos? Para cuando se den cuenta que la regaron al no razonar bien su voto, hoy en día suele ser demasiado tarde. ¡Luz!